El Procurador de Justicia, Víctor Carrancá, anunció la integración de personal capacitado para juicios orales, esto después de la apertura de la nueva Procuraduría. Asimismo, señaló la presentación de iniciativas al Congreso del Estado. La idea es que para el año que entra, tanto con personal que ya disponemos y que ha sido capacitado, como la incorporación de algunos nuevos elementos, iremos conformando los grupos de trabajo. Tenemos una propuesta presentada que no ha sido todavía definida en forma, autorizada en forma definitiva, estamos en ese trabajo todavía, desde luego que ajustándonos al modelo general que ya fue aprobado por el Congreso y que desde junio pasado se encuentra en vigor. La otra son las ecuaciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que permitirán hacer frente al reto del nuevo sistema. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.